Transmitiendo desde Ciudad Cerdán, Puebla, México. A través de triple W punto mi ciudad Cerdán punto com punto MX. Comunícate con nosotros a través del dos cuarenta y cinco ciento siete sesenta y cinco veintitrés en Facebook Infonoticias Puebla. Infonoticias Radio. Infonoticias Radio. Pues para mí es un gusto tener este día a una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros la regidora de salud, la licenciada Leticia Montiel Ugarte, bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así es, regidora, es importante resaltar todos los proyectos que se han tenido bajo su cargo, bajo el sector que usted representa, que es el sector salud. Sabemos que semanas atrás ya se hizo la inauguración de la hora hospital general, que antes pues era un hospital regional, y nos gustaría que nos explicara y que nos comentara sobre este proceso tan importante. El sector salud ha sido una de las demandas más importantes de la población, el que todos tengamos esa cobertura, y sabemos que esta administración ha trabajado en conjunto con ustedes para hacer lo posible, que las comunidades, que nosotros como cabecera, pues tengamos servicios de calidad, jornadas e infinidad de cosas que hemos visto que han estado trabajando. Coméntenos un poco sobre esto. Bueno, como bien dices, ya se dio la inauguración oficial o la entrega de la obra de este hospital, que fue una rehabilitación completa, desde lo que es infraestructura del inmueble, hasta todo lo que sería el equipo, desde las sillas para los pacientes, en la sala de espera, escritorios, etcétera, hasta el equipo médico, que es el más importante. Y sí, ya han pasado algunos días desde que esto sucedió. Como ustedes saben, hace más o menos dos meses y medio tuvieron que cambiar su ubicación y se pasaron a otro inmueble para que se siguiera dando la atención parcial mientras se rehabilitaba este hospital. Ahora que ya está rehabilitado, viene la otra parte, que es regresar. Y en eso es en que se ha estado trabajando. Yo he estado muy al pendiente, realmente la directora, la doctora Cleotilde, la jefa de enfermeras y todo el personal del hospital, desde enfermeras, médicos, pues están muy preocupados por ya regresarse, porque la demanda de la población es mucha en cuanto a la salud, necesitan el servicio. Pero si es ahorita tener un poquito de paciencia, de hecho ya en esta semana ya empezaron a regresar los consultorios de medicina general, ya están dando atención en este nuevo hospital, medicina general, algunos de los médicos, otros no, porque pues se están pasando por partes, el ayuntamiento le sigue apoyando como desde el principio, porque pues realmente esta obra se lleva a cabo con presupuesto también del ayuntamiento, ¿no? Desde este aportar una buena cantidad de de dinero para la rehabilitación y todo lo que nos ha pedido el presidente siempre ha estado muy este al pendiente de eso, ¿no? A través de mí, yo soy el enlace prácticamente, presidente, mira ahora nos piden esto, este, que si se les puede apoyar, ¿no? Entonces se sigue haciendo este traspaso, estamos esperando este que pase primero toda esa área que es la de consultas generales para que ya después se de, se reabra lo que es hospitalización y pues lo que son los quirófanos que también hacen mucha falta, ahorita todos los, las personas que han necesitado alguna intervención mayor, pues se han estado canalizando a diferentes hospitales de, de la región, los más cercanos también para que no sea tan complicado, ¿no? También dependiendo de la gravedad del paciente, se han estado mandando incluso hasta Puebla al hospital general. Entonces es, ahorita la parte de hospitalización va a tardar un poquito más, ¿por qué? Porque es un área muy delicada que necesita que sea supervisada, que todos los equipos estén funcionando al cien por ciento, entonces están en esa parte, ¿no? En, en revisar equipo, en hacer la, la sanidad de todo el espacio porque se tiene que desinfectar, porque en quirófanos tiene que estar todo perfecto para que no se contraiga ningún problema mayor. Entonces eso es lo que se está haciendo por el momento. Si les pedimos su paciencia, ¿no? Que nos entiendan, ya vieron qué bonito quedó ese día, se les permitió que entraran para que vieran este, cómo se amplió, cómo ya hay más áreas, ya va a haber, ya están los consultorios de los especialistas, ya se están buscando, este, contratando los especialistas, que principalmente pues los que más nos hacen falta son gínecos por el tipo de pacientes que se atienden, ¿no? Entre otras especialidades, pediatría también es muy importante. Entonces esa es la, la situación del por qué todavía no se, no se lleva a cabo al cien ya la atención allá. Pero es importante mencionar que se ampliaron las especialidades, ahora como hospital general. Sí. Antes había tres, al parecer, ¿no? Sí, sí, sí. Y se ampliaron a a nueve especialidades. Estamos en ese proceso, pero sí, ya ahorita tenemos este gineco, sigue, bueno, teníamos antes un ginecólogo que venía, este, o que daba consulta por lo menos una vez a la semana o a veces dos, ahorita ya vamos a tener más ginecólogos. Ah, perfecto. Este, el pediatra también, ya están los pediatras, de hecho, también la semana pasada ya tuvieron capacitación los nuevos médicos, este, nos prestaron las instalaciones de universidad hispana, bueno, la la directora solicitó ese espacio porque necesitaba un aula grande, como todavía no podían entrar aquí al hospital completamente, por eso fue que que se llevó a cabo allá la capacitación. Ahorita están capacitando a las enfermeras que también han ingresado más enfermeras porque, pues, sabemos que un médico necesita mucho de las enfermeras para su apoyo. Claro. Entonces, ya se están llevando a cabo, va a ser esta semana y la otra, de capacitación a las enfermeras en todo lo que sería, pues, ya el trabajo de lleno en hospital. O sea, que indirectamente también el hospital aportó un, digamos, fuentes de empleo. Sí. En este municipio. Se contrataron a personas del municipio, si las había, claro. Sí, sí, esa es la la situación. Enfermeras, la mayoría fueron de la región. Los especialistas, sí ha sido complicado que aquí tengamos algunos que hayan querido, ¿no? Sí, sabemos que que sí los hay, pero muchas veces ya tienen trabajo y y pues no están interesados en las plazas que se que se abrieron, pero sí, eso es algo muy importante, ¿no? Que se está dando fuente de empleo a a personas de de la región, sobre todo de acá de Ciudad Cerdán. Eso también es importante destacar. Regidora, también hemos visto y la ciudadanía ha podido comprobar las diversas jornadas de salud que se han implementado por parte del ayuntamiento, obviamente con apoyo, coordinación del sector de salubridad, del sector salud. Sí. Pláticanos un poquito sobre eso. Pues desde que la administración, este, inició, cuando inicia el programa de alfabetización, ustedes, este, como bien saben, vinieron las dos grandes universidades del país, que es UNA y UAP, a dar este, estas jornadas médicas. Y después hemos continuado con eso ya directamente con el apoyo de la jurisdicción sanitaria, que está la coordinadora general, la doctora Judit Garcilaso, que también nos ha estado apoyando mucho, en traer esas jornadas para la ciudadanía de consulta, que al paciente no le cuesta, le dan el medicamento, principalmente lo que se atiende mucho es medicina general y dental. Sabemos el costo que tiene ir al dentista, ¿no? Este, y muchas veces lo dejamos porque decimos, bueno, sí, pero hacen falta otras cosas. Entonces, eso es algo muy importante porque viene el servicio completamente gratis y es un servicio completo, ¿no? También algo muy importante es los servicios o lo que sería la inspección para detectar algunas enfermedades que están aumentando, como es la detección de cáncer de mama. Y hemos tenido el mastógrafo que ha venido y ha estado haciendo ese estudio. Incluso en agosto estamos, este, ya checando que vuelva a venir esa, ese tipo de atención. Nos están pidiendo que nos coordinemos nuevamente para que esté aquí en Serdán más o menos diez días para que todas las personas, no solamente de la cabecera, sino de las comunidades aledañas, puedan venir a hacerse ese servicio de mastografía para detectar algún problema de cáncer de mama. Les pedimos que estén al pendiente, va a ser más o menos entre el primero y el diez de agosto que tendremos aquí la unidad móvil de mastografía. ¿Qué necesitan? Tienen que ser personas de cincuenta a sesenta y nueve años. A veces nos dicen, es que yo soy más joven, ¿no? Y sí sabemos que, que se necesita. Pero si no tienen ningún problema y se les hace por el hecho de que la radiación les puede afectar. Ah, claro. Entonces esa es la, la situación. Solamente que si tuvieran antecedentes, que ya tuvieran algún estudio previo y que les hayan dicho que necesitan la, la mastografía, sí se les va a realizar, pero si les pedimos que traigan sus documentos, tienen que estar dentro del Seguro Popular, aunque si no, pues podríamos ver la forma de que les den la atención, pero sí es importante que, que si pertenecen al Seguro Popular, traigan su carnet de afiliación, vengan ese día este, bien bañaditas, rasuradas de las axilas, para que se les pueda hacer el, el estudio. Vamos a estar este, promocionándolo porque si es importante. Sí, claro. Esa actividad. Entonces, creo que eso vamos a continuar haciendo, ¿no? Que la atención llegue hasta acá, lo que se, ya se va a dar en el hospital, pues que se siga haciendo, pero también lo que no, que sigan viniendo, ¿no? A hacer este tipo de estudios especializados que nos hacen mucha falta. Y son gratuitos, ¿no? Todo es gratis, todo es gratis, no tiene ningún costo. Y si se llegara a detectar algún problema con alguna de las pacientes, se da el seguimiento. Exactamente, eso es algo muy importante, ¿no? Es, bueno, ya te digo que sí tienes indicios de cáncer y ya ve a ver qué haces, ¿no? No, al contrario, es, ya te detecté, entonces ahora te canalizo al hospital de la mujer, que es el, el que trabaja con todas estas problemáticas, para que te den un tratamiento. El año pasado que también vinieron y han estado, este, viniendo, me comentaban, es que realmente cuando lo detectan y el seguimiento es muy caro por el medicamento, por todo lo que necesite, y eso todo lo está cubriendo, este, la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, no les va a costar, a veces sí es un poquito, y sí se les pide que, que comprendan que en cuanto a pasajes, en que sí tienen que estar acudiendo a sus consultas y cosas así, pero realmente el tratamiento es gratis, ¿no? A veces decían que se gastaban como novecientos mil pesos en una sola paciente que detectaban con cáncer. Entonces, sí es, este, es un apoyo muy, muy grande. Claro, y que muchas veces no tenemos, a lo mejor, ni el conocimiento, no tenemos los recursos, o tampoco tenemos un acceso para un estudio de este tipo, que ya es especializado y que sabemos que no lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Sí, también, a lo mejor, este, lo importante es eso, ¿no? Que se detecte a tiempo y es mucho más rápida la recuperación. A veces también el hecho de decir cáncer, pues es, es impactante, ¿no? La persona, este, a la que se le detecta, pues sí se, se preocupa y demás, ¿no? Y es, y es lógico, pero sí es importante saber que entre más temprano se detecte, va a ser mucho más rápido que es, que venga la recuperación, ¿no? Como dicen los eslogan, ¿no? El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Claro, efectivamente, y qué bueno que esta administración municipal ha estado trabajando al respecto de ayudar, o sea, siempre de implementar, siempre de, de prevenir, porque este caso también es de prevención, ¿no? Exactamente, sí. Si no les detecta nada, pues que bueno, ¿no? Al contrario, es mucho más alivio, pero saben que, pues, están al pendiente de su salud. Claro, claro. Y, regidora, ustedes también han realizado campañas en las comunidades sobre prevención, efectivamente, sobre algunas prevenciones, de acuerdo a la temporada, ¿no? Exacto. A lo mejor, enfermedades en épocas de invierno, enfermedades respiratorias, o en esta época de calor, pues evitar ciertas cosas, ¿no? Sí. Y eso también lo han estado trabajando, tanto en cabecera, como en comunidad. Sí, también hemos estado trabajando, este, al pendiente de esas situaciones, sobre todo, en la parte de la prevención. Ahorita que es tiempo de lluvias, y que bueno que que mencionas esto, aprovecho para decirles, nuestra zona es muy rica en vegetación. Ahorita con la lluvia rápido, este, crecen las plantas y demás, y tenemos mucho la costumbre, porque es una costumbre que ya viene mucho tiempo de comer hongos silvestres. Sí. Pero no sabemos el el riesgo que estamos corriendo, ¿no? Porque como sabemos que desde que mi abuelita y que hace bien rico el caldito y todo eso, decimos, no, pues qué rico, pero sabemos que muchas veces, este, han sucedido casos en que no, a lo mejor, no tanto no es conocer los hongos, sino que a veces los mismos hongos, lo que nos explicaban en algunas reuniones que hemos tenido también en la jurisdicción sanitaria, en que por los cambios climáticos, por muchas cosas, muchas situaciones de la misma vegetación se han ido alterando y que entonces el hongo que antes a lo mejor no era venenoso, ahora sí puede serlo. Entonces, por eso les pedimos que sí eviten mucho el consumo de este tipo de alimentos, porque sí serán muy ricos, la verdad yo no los he probado, menos ahora, este, pero nos estamos arriesgando mucho, no ha habido, el año pasado sí se presentaron casos, no acá en Serdán, este, ni en, ni en la región, bueno, en la región sí, porque fue aquí en Atzicintla que falleció una niña de dos años y su padre, entonces, y la demás familia estaba intoxicada por el consumo de estos hongos, entonces sí les pedimos que ahorita, pues sí sabrán muy ricos, pero mejor hay que, hay que buscar otro tipo de alimentos, ¿no? Porque sí es mucho riesgo para, para la salud. Evitar, definitivamente aquí la recomendación que dan es evitarlos por esta situación, o sea, de que, digamos que el hongo, como lo conocíamos hace años, puede tener ciertas mutuas, mutaciones o ciertos cambios. Sí, ciertas alteraciones. Que puedan dañar ya nuestra salud, entonces evitar el consumo. El consumo. De hongos, pues mejor unos champiñones. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad sí, o sea, hay los hongos setas que ya se dan en en determinados lugares, pues esos no son venenosos, los champiñones tampoco, pero sí los hongos silvestres, sí estamos corriendo y estamos exponiendo a nuestra familia, ¿no? No solamente a nosotros. ¿Qué hacer? Ya, bueno, quizás no escuchan las recomendaciones o por tradición, por X situaciones. Los síntomas se pueden detectar rápidamente, es como un envenenamiento. Sí, es un envenenamiento, lo que tienen que hacer es acudir inmediatamente a su centro de salud, no esperarse muchas veces, o sea, si yo sé que ya los consumí y empiezo, porque realmente la reacción es inmediata, no pasan muchas horas en cuando empiezan algunos de los síntomas. Entonces, si ya empiezo a tener sudoración, a lo mejor me empiezo a sentir mal, lo ideal es acudir inmediatamente al médico, porque se les puede ya atender y evitar pues un deceso, ¿no? Una consecuencia mayor, entonces sí es importante que, bueno, si sé que los comí, pues ver la forma de atenderme inmediatamente, pero sí la recomendación es de preferencia no consumirlos, ¿no? Ok. ¿Algún otro programa que estén implementando o actividades que vaya a realizar la regidoría de salud? Pues por el momento es este de las mastografías y pues les pedimos que estén al pendiente, a veces ponemos algunas lonas o carteles informativas para que ustedes también cuiden su salud. ¿Trabajan también con instituciones, con otro tipo de instituciones educativas? Si hay algún una campaña. Sí, sí, sí. Se acercan a instituciones. Mire, en en alguna ocasión a veces nos invitan o también nosotros vamos a pues a ofrecer el servicio, ¿no? O la más que nada la atención. Se dio en algunas escuelas a él también ya fue hace un año, yo creo que este año también ahorita que regresen vamos a seguir implementando pláticas informativas sobre algunos otros temas. La salud no solamente es la salud física, sino también vamos a irnos a la salud mental o psicológica. Se dieron pláticas sobre violencia intrafamiliar y también sobre alcoholismo. Estas las dimos en coordinación con protección civil. Ellos trataban la parte de el riesgo, los accidentes que se pueden ocasionar y nosotros la parte de psicológicamente cómo está afectando este a la familia también el hecho del alcoholismo. Hay un índice alto en esta zona, en este municipio sobre el alcoholismo. Sí, la cuestión está en que muchas veces lo vemos y lo que ahí se tocaba mucho era que lo vemos como la forma de convivir, ¿no? Es que yo no me divierto si no me tomo una cervecita o una cubita, ¿no? Bueno, está bien una, dos, pero lo malo es que a veces no sabemos controlar eso y es mucho más el consumo y ahí es cuando vienen las consecuencias. No hay un límite. Exactamente, no ponemos límites al consumo y puede pasar desde violaciones, ¿no? En ese estado no sabes ni, o sea, no respondes, pierdes el sentido, la capacidad de raciocinio, etcétera. Entonces, este, pues te lleva a caer en cosas que que ni siquiera esperabas, ¿no? Entonces, por eso es importante, estas pláticas se dieron a nivel bachillerato, que es también a, antes se empezaban a consumir tanto drogas como alcohol entre los dieciséis o diecisiete años, ahora la edad ha disminuido, a veces desde los diez, once años ya están cayendo en este tipo de consumo de sustancias, este, peligrosas, ¿no? Entonces sí es importante también mucho esto. Otro punto también importante que me gustaría tocar, pues es el del suicidio. A veces, este, dejamos mucho a los jóvenes que, solos, ¿no? Los padres que trabajamos tenemos esa necesidad de dejarlos solos y a veces pueden estar cayendo en situaciones así de mucha depresión que los lleve a cometer un acto de de suicidio. Entonces, a lo mejor más adelante también, ahorita estamos esperando, como están en receso las escuelas. Claro. Que regresen para que empiésemos otra vez con este tipo de pláticas, este, y una que se tiene pensada es esta sobre el suicidio, otra sobre bullying, nada más que nos autoricen el presupuesto. No, pero la verdad el presidente siempre ha estado muy, este, preocupado, él dice muchas veces, ¿no? Por la salud y la educación, ¿no? Y van de la mano. Claro. ¿Cómo nos vamos a a cuidar si no tenemos esa cultura de cuidarnos, esa educación que viene, pues, desde la casa, ¿no? De. Claro. De cuidarme yo, tanto física como psicológicamente, ¿no? Sí, y a pesar de de tanta información que pueden tener los jóvenes en la actualidad, quizás ya no les llega como les debería de llegar en este tomo de toma conciencia. Exacto. De mejor, puedes hacer ciertas actividades, o también la misma influencia de los amigos, la influencia de de sustancias como el alcohol y drogas, y eso pueden afectar al desarrollo. Exactamente. De los que bien pueden ser unos jóvenes de provecho, ¿no? Sí, también, este, es, es algo importante que que comentas esto, ¿no? A veces, este, el hecho de que el internet ya está a la mano de todos es bueno, pero muchas veces, si no es supervisado, les llega información que a lo mejor no es la correcta, y ven las cosas de una forma muy diferente, ¿no? Claro. Yo veía, este, el tipo de música, ¿no? Hay unos grupos que a lo mejor, este, la música en inglés se escucha muy padre, y me llega y todo, pero a la hora de ver las letras, el mensaje es así de muerte, de soledad, y todo eso les está llegando a nuestros jóvenes, ¿no? Y volvemos a lo mismo, si no tienen una orientación adecuada, se quedan con esa idea, ¿no? De que todo es tristeza, de que todo es desesperación, y eso los va llevando a caer en conductas de riesgo. Exactamente, y es importante también que las instituciones educativas en conjunto con los ayuntamientos, como en este caso, pues se unan para este tipo de esfuerzos, y así, pues, sacar a una sociedad sana, una sociedad a lo mejor, claro, todos tenemos curiosidad y todos probamos a lo mejor el cigarro, el alcohol, depende de ti, hasta dónde quieres, ¿no? Exactamente. Tu salud, y hasta dónde quieres tú avanzar en tu vida, unas, ponerte metas específicas. Entonces, sí, lo tienen que probar, sí, a lo mejor. Exactamente, es que también el, en ese momento, el irse al prohibir es contraproducente, ¿no? Ok, bueno, ya tienes determinada edad, ya lo probaste, ¿no? Ahora, ¿qué sentiste? Exacto. ¿Cuál fue o qué cambios encontraste? Y obviamente, este, no les vamos a decir prueba todo, ¿no? No, 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 claro. Lo ideal es que no lo hagan. Que no lo hagan, pero muchas veces, o sea, sí es, es partir de ahí, ¿no? De que hay muchas cosas que te pueden ayudar y hay muchas cosas que te pueden perjudicar, ¿no? Este, en tu integridad, tanto como ser humano, como físicamente, ¿no? Claro, y y lo importante es que haya programas para que ellos, en primer lugar, tomen conciencia, y también hagan otro tipo de actividades, como ejercicio, deporte, infinidad de cosas que pueden hacer los jóvenes. Exactamente. También, esa es otra parte importante, ¿no? Lo que decía, la colaboración entre instituciones. Ahorita lo hemos visto, este, con esta situación del hospital, el hecho de estar, este, en contacto, pues, nos ha evitado muchas, muchos problemas, ¿no? Igual con las instituciones educativas. Eh, acérquense, a veces, este, nosotros también los vamos buscando, ¿no? Quien necesite, este, una plática, les comento, ahorita vamos a programar, yo creo que para, sería esta, después de septiembre, alguna plática sobre suicidio, me interesa también mucho la de bullying, porque lo vemos muy normal, ¿no? La violencia así como que, ay, ya me burlé de mi compañerito, ya X, ¿no? Jugando muchas veces, pero no sabemos qué tanto le puede estar afectando a la otra persona, ¿no? Entonces, este, también es un tema que, que me interesa mucho abordar, más aparte, pues, todos los que tienen que ver con la, con la prevención de enfermedades, ¿no? Que es muy importante, este, pues, estar. Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. Exactamente. Es un complemento para la educación de todos, ¿no? Sí, de todos. Sí, de todos, porque ni los adultos muchas veces ignoramos ciertos temas. Exactamente. Ciertas cosas. Sí, 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 o sea, nos sirve a todos, no solamente, ahorita tocamos mucho el tema de los adolescentes, porque, pues, todos estamos preocupados por ellos, ¿no? Claro. Como dices, si ahorita se desarrollan bien, pues, van a ser, este, adultos responsables, pero también los adultos tenemos que, que acercarnos a este tipo de temas, porque también nos, nos debemos interesar por nuestra salud, ¿no? A veces decimos, no, es que mejor el que está chico, ahorita está a tiempo, ¿no? Nosotros también a, a, a diferentes edades, desde los adultos, los adultos mayores, este, necesitan estar al pendiente de, de su salud. También, este, se han implementado, bueno, hemos estado muy en contacto con el hospital en estas campañas de influenza, de vacunación contra la influenza, etcétera, ¿no? Entonces, sí, les pedimos, pues, que sigan ahí. También la participación de todos es lo importante, ¿no? Que en cuanto venga una campaña, pues, que lleguen, que. Participen. Que participen. Que lo aprovechen. Exactamente, que lo aprovechen, porque es, realmente es mucha inversión, porque queremos que ellos se cuiden, ¿no? Y si llegan tres, cuatro personas, pues, no tiene caso, ¿no? Claro. La verdad, la respuesta sí ha sido muy buena, en algunos lugares más que otras, se dio en las juntas auxiliares, las, las jornadas, y ha habido muy, muy buena respuesta, y les agradecemos también eso. Bueno, pues, le agradecemos, regidora, esta charla, estaremos al pendiente de las actividades que se realicen, y también, pues, paciencia a toda la ciudadanía para ya entablar bien, o que el hospital esté bien restablecido, y tener las funciones adecuadas. Muchas gracias, regidora. Sí, gracias a ustedes. Estaremos en contacto. Sí, gracias, hasta luego. Pues, vamos con más información. Es de suma importancia que cada municipio cuente con el personal capacitado en materia de seguridad y protección civil. Por tal motivo, esta administración municipal está al pendiente de que se tenga la capacitación pertinente para hacer adecuadamente sus funciones. Por tal motivo, Protección Civil de Ciudad Cerdán realizó una demostración de sus habilidades adquiridas y desarrolladas en el curso básico de bomberos, la cual se efectuó utilizando la parte alta de la presidencia municipal en el Parque de los Cedros, donde en primera instancia se llevó a cabo la práctica de búsqueda y rescate en las alturas, así como el descenso en camilla de un lesionado, utilizando su equipo como escaleras, cuerdas, etc. Posteriormente, se hizo la demostración de la técnica adquirida en descenso a rappel. Para finalizar esta demostración, se hizo un incendio controlado con un tanque de gas en llamas y contenedores con líquido inflamable, donde el personal de Protección Civil Municipal realizó lo propio sofocando este incendio. A este evento asistió el edil municipal Raúl Saratemata, el regidor de gobernación Seferino Espinosa Maldonado, tesorera Flor de María Mafra Ramírez, directores de Protección Civil de la región, así como autoridades municipales. El municipio de Saratemata dirigió unas palabras a los presentes, donde felicitó a los nueve integrantes de Protección Civil Municipal. Estamos aquí, algo importante que a nivel de región, estamos muy bien, todos hemos recibido buenas felicitaciones, inclusive en el mismo estado, en parte también del delegado y de los que estamos aquí ahorita, que son de otra dirección, de otro municipio, que son directores de Protección Civil, pues sean bienvenidos, comunidad, se quitan siempre en la situación difíciles que nos han solicitado todos los presidentes. Yo creo que aquí seguridad, sobre todo de la municipal, hasta de Patrimán, que estamos coligados y correspondientes a estar trabajando a lugares que a veces hemos estado, de cita de que a la canto, en la canto, cuando han subido situaciones difíciles, instituciones, hasta nada que no nos corresponde, pero desde cerco hacia, 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 hacia civiles, y todo lo que está haciendo, y hay un, para yo creo que es manera de que, cuando bien, incluso, como director de protección, en alguna, creo que nunca haya complicaciones en estas de protección, pero lo ha usado hasta la siguiente. Muchas gracias. Y también, yo creo que aquí, en lo que vivimos, se dio la cosa que también arriesga, arriesga muchas cosas, aquí de protección civil, eh, yo siento que ellos nos puedan valorar, y sobre todo, eh, se preocupan por los sucesos, porque hay nuevos sucesos a nivel, eh, general, ¿no?, en la, en los tierros, en el que se sabe. Yo creo que también, en este fallo, en su área de los sucesos, teneros una protección mejor, cual es el objetivo de bomberos, eh, muy, de alta, eh, capacidad, y ya con, y de alta camina protección. Entonces, la verdad, que el empleado de este equipo tiene un equipo muy importante, y yo creo que así como lo está recibiendo, necesito que le dejan ayudar. Cabe señalar que en este mismo acto, realizó la entrega de un equipo de bombero completo, ante las docenas de personas ahí reunidas, resaltando que es el primer municipio en la zona que cuenta con el personal completamente capacitado de protección civil municipal. Alrededor del mediodía se realizó el concurso de creatividad por parte del INJUVECH, donde participaron los estudiantes del CEP. Con gran esfuerzo y dedicación, se expusieron 14 proyectos, los cuales varios de ellos, fueron creados en grupos de cuatro o cinco estudiantes. A este evento asistieron el edil municipal Raúl Sartemata, la regidora de salud Leticia Montiel Ugarte, y la directora de Recursos Humanos, la licenciada Soledad Olivera Pérez. Ante los ojos de sus compañeros, los participantes mostraron sus proyectos, ya que se estaría calificando el planteamiento del problema, fundamentación, innovación, presentación oral, prototipo, o maqueta de impacto social y tecnológico. Se premiaron tres lugares, y a todos los participantes se les otorgó una memoria USB por su gran participación. En las instalaciones del Salón Social San Andreseño, se realizó la graduación de estimulación temprana del Hospital Regional, el día 11 de julio, a la cual asistió el presidente municipal Raúl Sartemata, como invitado de honor, y la regidora de salud, la licenciada Leticia Montiel Ugarte, quien fue la madrina de esta generación. Esta ceremonia inició con la presentación de los graduados para dar paso a la entrega de diplomas y obsequios. Posterior a ello, se dio la participación de los diferentes números que las madres de familia realizaron. En esta ocasión, el presidente municipal otorgó mobiliario y material didáctico para las nuevas generaciones que estudiarán a futuro. La estimulación temprana es un programa de mucha importancia en todo ser humano, ya que tenemos que recordar que es importante. Los primeros cinco años de cada ser humano son de suma importancia. Más que nada son los que forman a un individuo en la edad adulta. Todo lo que es el desarrollo a nivel cerebral es muy fuerte, principalmente en estos años. con lo que es la salud. Y estamos en una propuesta dentro de lo que ya es el hospital general, allá en donde está ahora el campo de la gloria más conocido, que podamos desarrollar un centro de salud que se llama CERSA, que va ligado a lo que es el hospital que ahorita, que fue integral, es más o menos la manera, y de que están unas aulas digitales que van a estar ligadas con el con el hospital de atención a público en general. Pero la verdad que ahí va a ser ya un lugar de especialidades, el hospital general, que ahora le llamamos rehabilitación, pero yo siento que tiene más cara de nuevo. Por su parte, la licenciada Leticia Montielo Garte dirigió un mensaje a los presentes. Buen día, honorable presidium. Gracias por estar aquí. A los niños graduados, a los padres de familia que han hecho posible que sus niños estén aquí este día, a los padrinos que los acompañan, y al público en general. Los infantes con mucha energía y muchas ideas necesitan explorar su medio ambiente. Por tal motivo, es indispensable asegurarse que se encuentren en un ambiente seguro. Y es en el hospital de Ciudad Cerdán, a través del Departamento de Promoción a la Salud, donde pueden encontrar ese espacio adecuado con las actividades de estimulación temprana, las cuales se encaminan a aplicar diferentes ejercicios que les proporcionan los medios que los llevan a desarrollar sus habilidades y capacidades, enseñando a las madres de familia a aplicarlos en el hogar. Es para mí un gran honor ser madrina de esta generación de niños y niñas que, impulsados por su familia, han concluido este curso. El Edil Municipal Raúl Zarate Mata asistió a la clausura de cursos del Colegio de Bachilleres Plantel 22, donde en conjunto con autoridades educativas se entregaron los reconocimientos a los orgullosos graduados. En días pasados, las autoridades estatales y municipales pusieron en marcha el proyecto de rehabilitación de la imagen urbana. Por tal motivo, este día se inició con los trabajos de remoción de adoquín. Cabe señalar que se colocará concreto hidráulico para resaltar más la belleza histórica del primer cuadro de esta ciudad. Bajo el programa de Escuela Siempre Abierta, en coordinación con el Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, se dio inicio a las actividades lúdicas en el Parque de los Cedros. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando decenas de niños estaban ya en la espera de que iniciaran las actividades en el Tráiler de la Ciencia y Mini Planetario, donde el principal objetivo acercar la ciencia y tecnología por medio de actividades recreativas para niños donde aprenden jugando. A este evento acudió el maestro Julio César Sánchez Angulo, representante de la Escuela Siempre Abierta a nivel federal, el maestro Miguel Sarabia Martínez de la sección 51, el maestro Guillermo de la Vega, representante de Escuela Siempre Abierta a nivel estado, así como el regidor de Educación Gregorio Pérez Hermenegildo, director de obras Pedro Joffre Morales y el municipio Raúl Zaratemata, quien dirigió un mensaje a los presentes. Sobre todo que es algo para que ustedes aprendan. Yo creo que muchos de ustedes ya les gusta meterse a internet o tienen facilidad, ¿sí o no? Ya en su casa o a lo mejor ya su papá les dio el teléfono o cosas así. Pues acá dentro de lo que es el parque tenemos el internet gratuito, que ahí se acceden rápidamente sin tener ningún problema, durante dos horas nada más. Posterior es así, pero pueden estar ocupando. Y más que nada aquí lo que es la ciencia es el punto principal de por qué se hacen las cosas, cómo se hacen, cómo se van logrando. Y sobre todo también que estén un rato en el planetario. Así que disfruten y corran vos con los vecinos que tengan, primos o familiares, en pocas palabras, y háganles saber para que vengan a divertirse y sobre todo a entretenerse con todo lo que es la tecnología que nos va llevando de punta al progreso de la educación también. Porque si dan cuenta ya se va ocupando mucho el internet para que puedan estudiar más cosas. Es una biblioteca enorme, enorme, para que tengan toda la información de lo que quieran saber. Pues felicidades y diviértanse y aprovechen este. Por su parte las autoridades educativas mencionaron que el programa de Escuela Siempre Abierta trata de impulsar la educación y cultura. Y hacer un reconocimiento a ustedes niños por su entusiasta participación, a nuestros compañeros, maestros, padres de familia, que se preocupan porque los niños puedan desarrollar nuevas actividades. El programa de Escuela Siempre Abierta lo que busca es eso, que en una comunión entre niños, padres, maestros, compañeras, autoridades, y es grato reconocer cómo en el municipio, el presidente municipal, los regidores se complementan en esta actividad. Es grato reconocer la forma en la que la educación toma parte dentro de la comunidad. Nuevamente mis felicitaciones, el presidente, a su equipo de trabajo, a los compañeros de las secciones sindicales, pero sobre todo a los maestros, a los padres y a los alumnos. Que esta escuela siempre abierta sea parte fundamental del trabajo diario. Muchas gracias. Damos las gracias por haber las puertas abiertas en este municipio. Agradecer al presidente municipal por esta participación y apoyo incondicional para la labor educativa en México y aquí en Puebla. Queremos agradecer a los padres de familia, a las autoridades educativas de esta comunidad, de esta ciudad, a los niños que aprovechen esta escuela siempre abierta. Ciencia y tecnología, la actividad física, el deporte, el desarrollo a la comunidad, estilos de vida saludable, la alimentación, son los campos formativos que en este año y que en años pasados se ha trabajado. Y queremos que los padres de familia, los niños, vean a la escuela como una amiga y que regresen con muchas ganas para el próximo ciclo escolar, que son doscientos días activos. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Info Noticias Radio, comunícate con nosotros a través del dos cuarenta y cinco ciento siete sesenta y cinco veintitrés. En Facebook, Info Noticias Puebla. A través de la red, triple W punto mi ciudadcerdan punto com punto MX. Continuamos. Esta es tu gran oportunidad para ser la reina chalchicomula de Sesma dos mil doce. Si eres originaria del municipio, tienes entre dieciocho y veinticinco años de edad, escolaridad mínima de bachillero equivalente, soltera. Tienes conocimientos referentes a la historia, cultura, gastronomía y zonas turísticas de nuestro municipio. Y posees una belleza integral de rostro, cuerpo y mente. Pues tú podrías ser nuestra reina chalchicomula dos mil doce. Inscripciones abiertas hasta el próximo diecinueve de julio en las instalaciones del sistema municipal de de lunes a viernes de ocho a cuatro en la tarde, ubicadas entre sur y avenida Manuel M. Flores. Elección de reina chalchicomula dos mil doce. Dos mil doce. En sistema municipal DIP nos preocupamos por la salud integral de los sanandresellos y por tal motivo es que se cuenta con atención odontológica y se pone a disposición del público en general. Dicha atención cuenta con los siguientes servicios. Consulta dental, odontoxesis, eliminación de caries y obturación con amalgama o resina, exodoncia, pulpotomía, selladores de fosetas y fisuras. Una sonrisa sana siempre habla bien de ti. Sistema municipal DIP. Feria Chalchicomula dos mil doce. Regresa la tradición y diversión a su máxima expresión. Hola, soy Lupita, orgullosamente reina de la Feria Chalchicomula dos mil doce. Y tú, al igual que yo, puedes llegar a representar durante este año la grandeza cultural, artística e histórica de este bello municipio. Si eres originario de Chalchicomula de SESMA y tienes conocimientos amplios sobre el mismo, esta es tu gran oportunidad para ser reina de la Feria Chalchicomula dos mil doce y vivir esta maravillosa experiencia. Este es el momento que estamos esperando para pagar tu predio o giro comercial, ya que al realizar tu pago te llevarás un boleto para la gran rifa de espectaculares premios. Espectaculares premios. Participa y gana. Y este doce de agosto te esperamos a la gran rifa que se llevará a cabo en el parque de los cerros de Ciudad Zerdán, en punto de las trece horas. Paga tu predio o giro comercial y llévate grandes premios. Promoción válida para obtener tu boleto del cuatro de junio al diez de agosto. Ayuntamiento Municipal de Ciudad Zerdán, construyendo puntos, un mejor municipio. Info Noticias Radio, comunícate con nosotros a través del dos cuarenta y cinco ciento siete sesenta y cinco veintitrés. En Facebook, Info Noticias Puebla, a través de la red triple W punto mi ciudad Zerdán punto com punto mx.